Estimados amigos y compañeros, es una alegría saludarlos en este nuevo aniversario de Tatooi TV. Siempre he recordado proyecto de comunicación popular, comunistaria, con la que he podido participar tanto ahí en presencia con ustedes, conociendo sus instalaciones, como viendo, mirando y acompañando siempre sus proyectos y sus batallas, sus luchas, no solamente por sobrevivir contra todas las limitaciones tecnológicas y de todo orden, sino también creciendo y avanzando en las propuestas de comunicación revolucionaria que tanta falta nos hacen a todos en el mundo y que tan importante es que tengan el acento, el esfuerzo, la potencia revolucionaria del pueblo venezolano. Así que en esta celebración de un aniversario más, para mí es un honor, una alegría, un placer muy grande mandarles mi mejor abrazo, mi más solidario y fraterno recuerdo siempre y mi ratificada convicción de colaboración toda vez que yo tenga algo que aportar y que sea útil para la lucha que ustedes libran y en la que ustedes son también un baluarte importante para Venezuela. Repito mi abrazo y siempre mis mejores recuerdos. Gracias. 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 Gracias.